Bien, me parece que me toca comenzar con Rodolfo para ver si efectivamente esto fue tan así. A ver, Rodolfo decía a Nicolás Mazot que de alguna manera, bueno, el Frente para la Victoria habría recibido una cucharada de su propia medicina con esta especie de ardil reglamentario que impidió, bueno, el objetivo de la oposición esta semana. En realidad todas las sesiones terminan con comentarios de ese tipo. Digo, ustedes aprendimos bien, nos dice, cambiemos, viste cómo fuimos aprendiendo. La verdad que no estuve antes, yo soy diputado el 10 de diciembre, pero más allá del reglamento de los dos tercios, que era una cuestión, digamos, de ese tipo, dos tercios, mayoría absoluta, lo que quedó claro fue, para mí dos cosas, que cambiemos bloqueó cualquier tipo de discusión y que por culpa del masismo no pudimos seguir discutiendo los otros proyectos, porque no solamente era la interpelación de Aranguren, que para mí era el proyecto de menos importancia, los otros proyectos que había, algunos que presentó el Frente de Izquierda, otros que presentó el Frente para la Victoria, y algunos otros bloques, eran la derogación de todas las normas. Yo no coincido con lo que decía de Mendiguren, que no nos podemos meter en la cuestión de tarifas. Probablemente no tengamos nosotros capacidad, competencia o facultades para fijar el precio del millón de BTU, los costos de traslado. Ahora sí tenemos competencia y facultades para derogar una norma absolutamente arbitraria y que atropella cualquier derecho. Eduardo, ustedes no están de acuerdo, ¿no? Obviamente. Bueno, hay mucho por aclarar, pero, a ver, creo que la discusión no tendría que pasar por quién tiene la culpa, porque a Doña Rosa y su barrio poco le importa si la culpa es de Aranguren o de Cristina. Creo que la discusión debería pasar por qué aporte puede hacer cada sector político, porque en la sesión hubo un intento de quizás generarle un costo político a este gobierno, pero que poco tiene que ver con un aporte a ver cómo salimos del problema. El problema lo tenemos los argentinos y hay que resolverlo. La energía es la clave del crecimiento para la industria y para poder vivir bien en una residencia. Entonces, ¿cómo salimos? Porque hasta ahora no se escuchó ningún aporte de solución cuando hoy existe una garantía de este gobierno, que es que escucha, que aporta al diálogo, que deja. Ahora, no puedo dejar de mencionar que hace dos semanas en la Comisión de Energía en el Congreso de la Nación fue un diputado del PRO quien ofreció a que vaya Aranguren a la Comisión en pleno de energía y poder ser todos los diputados, no solamente tenerlo al lado de Aranguren, sino también poder aportar alguna idea. Porque estamos escuchando muchísimos diagnosticadores de la realidad y la verdad es que los argentinos estamos cansados de directores técnicos, pero necesitamos que al menos se define un plan de ruta y que se integre con el plan que ya está. Que hay gente que no es solamente Aranguren, es un equipo de gente que está trabajando y desde hace tiempo a ver de qué manera se reencompone un sistema energético que fue desplomado por la falta de inversión y la falta de atención en el día a día en los últimos 12 años de nuestro país. ¿Habrán tomado nota de que parece que gran parte de la población no puede pagar estas tarifas? Casi el 87%, casi el 90% ha pagado las tarifas y hay que dividir las tarifas del gas de las tarifas de la luz. En mi provincia, en San Juan, aumentó el 7,5% la luz y en casi la mayoría de las provincias del interior, porque había un desequilibrio con respecto al Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, hoy no es tanto el aumento. El gas sí, lamentablemente a todos y es doloroso ver cómo llegan boletas. Ahora, el esfuerzo de este gobierno está en casi 3 de cada 10 hogares. En nuestro país tiene una tarifa social y hoy pagan 15 pesos cada 100 kilowatts hora una persona que está pensionada o es jubilada o tiene algún programa social, como la Argentina trabaja y ellas hacen. Es decir, hay una preocupación. Pero insisto y vuelvo al comienzo, es la oportunidad de poder salir entre todos. Es el momento de decir de qué manera podemos construir la Argentina de que somos capaces con todos. Pero Eduardo, ¿qué estamos discutiendo? Estamos haciendo un flor de lío en el Congreso, la gente está movilizada por todos lados y vos me decís que aumentó 7%, que la gente pagó el 87, Macri dijo el 83. Y vos pensás, Rodolfo, que las cosas se solucionan porque vaya a la angura en el Congreso. No, no, la cosa se soluciona con poner gente competente al frente de la política energética. Y te voy a decir, el problema no es ese, vos lo podés mandar todo lo que quieras, Sarancur. El problema no es Sarancur, el problema es Macri, que es el principal artífice, el ideólogo de esto. Bueno, han pasado un montón de ejemplos. Además, mintiendo, mintiendo, porque en la campaña lo dijeron. Hay muchos ejemplos en el Congreso y ustedes son testigos de que han salido leyes con aporte del kirchnerismo, con aporte de todos los sectores políticos. Sí, pero la gente... Eso es lo que hay que rescatar. Porque hoy tenemos la posibilidad, tenemos una posibilidad única, única en Argentina, de poder salir entre todos, pero tenemos que aportar. Tenemos que pensar que la gente... Sí, vos me ponés mil por ciento, o sea, entre todos, pero me ponés mil por ciento. Pablo, Pablo, la está viendo pasar. Pablo, por favor. Miren, varias cosas. Primero, la gente no llega a fin de mes hoy con el tarifazo suspendido. Segundo, Aranguren tiene que ir a una sesión en el recinto, ser interpelado, que todo el pueblo vea y va a tener que explicar, ¿no es cierto?, el porqué del tarifazo y el porqué que siguen rescatando a las empresas privatizadas, ¿no es cierto? Nosotros planteamos en nuestro proyecto de ley que se abran los libros contables de las empresas. ¿Por qué? Por ejemplo, el grupo Middlin, amigo del gobierno anterior, amigo de este gobierno, se compró varias empresas de energía, tiene participación en una distribuidora de energía. Todo esto durante un periodo donde decían que no aumentaban las tarifas. Ahora, este año, se compró las acciones o los activos de Petrobras. ¿Cómo hizo para comprar esto si ahora dice que no puede dar la luz y tiene a miles de vecinos sin luz si no viene el tarifazo? ¿Cómo hizo para pagar 900 millones de dólares para quedarse con Petrobras? ¿Y saben por qué lo hizo? Lo dijo Middlin. Porque hay precios sostén del petróleo y del gas en la Argentina. Por eso compró una empresa petrolera cuando los precios del gas y del petróleo están los más bajos en la historia. Entonces, queremos saber qué hicieron con los 30 mil millones de dólares de subsidios que entregó el gobierno y que no le pasen la factura al pueblo trabajador. Por eso nuestro proyecto parte de la anulación del tarifazo y la apertura de los libros contables de las empresas y queremos investigar. Y Aranguren tiene que ir a una interpelación pública en la sesión en el recinto del Congreso. Y también tendría que pasar por la justicia, ¿no? Porque es accionista de Shell, le está dando negocios sin parar a Shell todo el tiempo. El último negocio que advertimos fue, lo planteó Graciela Camaño el otro día en el recinto, un swap de gas entre Argentina y Chile, le pasamos gas rico de Tierra del Fuego a una petroquímica que compite con nuestras petroquímicas, recibimos un gas sucio que nos vende Shell del Norte, con lo cual no solamente que tiene que dar explicación en el Congreso, igual yo creo que va a ser, me parece, insuficiente, pero también tiene que pasar por la justicia, porque este hombre tenía un millón de dólares en diciembre en acciones de Shell y hoy tiene un millón y medio de dólares, porque las acciones de Shell, gracias a estos negociados de Shell en Argentina, en Bolivia, que en algún momento se podrán explicar con más detenimiento, se está llevando la plata a su bolsillo personal. Eso no sería problema hoy en un gobierno que no interfiere en el Poder Judicial y que cualquier persona pueda ser denunciada, incluso el presidente, y lo mismo la justicia actúa y no hay un juez ni un fiscal que sea amenazado, o sea que eso no debería ser problema, o sea, para este gobierno no es absolutamente ningún problema que un funcionario sea investigado por la justicia, al contrario, para nosotros es una presión que esa persona tiene que ser investigada. Avisar al presidente porque por los diarios apreta la justicia laboral, apreta la Corte. Los valores de la claridad, lo que inculca desde Mauricio Macri para abajo en todas las áreas de este gobierno. Ahora, Eduardo, varios ministros, entre ellos Aranguren y el ministro de Justicia también, Germán Garabano, hablaron esta semana de una suerte de presión a la Corte por el fallo que se viene. ¿Qué es eso? ¿Cómo hay que interpretarlo? No, no, no considero que haya presión. Este gobierno no ha presionado jamás. Es más, hay que rescatar que en las mismas circunstancias, en el año 2014, Gil Carbó, que hoy tiene que resolver este tema, falló favorable al Ejecutivo, es decir, porque cuando se habla por ahí que no se hizo audiencia pública, así como tan simple, bueno, a ellos hay que decirles la verdad con la ley, con lo que dice la ley. Cuando aumenta el precio de la generación, no prevé la obligación de la audiencia pública. Y si no se hizo la audiencia pública fue por la sencilla razón, que se leyó la ley, y eso es lo que dice. Lo dice la ley, la interpretación que interesa, Héctor, por favor, eso es lo que dice. Y otra cosa, y termino con el tema audiencia pública. La audiencia pública no es vinculante, o sea que estamos a las claras. Entonces no la hagamos, entonces no la hagamos. Pero está bien, pero no es... Hay que saber, hay que ver los libros, de sí lo dijo Héctor. Héctor, ¿qué dice la ley? Pero la ley era lo que impedía. Bien, ¿qué dice la ley? ¿Piensa lo mismo que dice Eduardo sobre lo que dice la ley? El tema es así. La ley dice que el servicio público, la parte del transporte y la distribución, no la parte de la producción de gas o de generación de energía eléctrica. Esto no es distribución y transporte. Si yo aumento, si yo aumento el valor del gas en boca de pozo, evidentemente estoy trasladando ese importe al consumidor en la etapa de la distribución. Bueno, pero esa es su interpretación. Entonces tenemos que discutir ese tema en la audiencia pública. Pero es una interpretación. No, no. No, no, la ley dice, es clara la ley. Una cosa es la generación o producción y otra cosa es la distribución y transporte. Por el momento sin audiencia pública, directamente, ya. Si yo aumento de dos dólares y medio... Pero el kirchnerismo también lo hizo. Es más, fue la justicia y Gil Carbó se procuró. De dos dólares y medio, el millón de BTU, a cuatro dólares con setenta, cinco dólares, cinco dólares y medio. Evidentemente que estoy trasladando eso al precio final del producto, cuando me están distribuyendo el gas en mi domicilio. Entonces tenemos que discutir eso en audiencia pública. Pero está bueno que se discuta. No quieren, no quieren, Polino. El presidente de la república, el presidente de la república, en una entrevista que tuvo con una periodista extranjera, dijo los otros días que se están pagando las facturaciones en el orden del 86%. El ministro Aranguren, diario La Nación, de hace cuatro días, dijo que se están pagando en el 82%. Quiere decir que existiría una normalidad. Todo el mundo está conforme, todo el mundo está pagando las facturaciones. ¿Cómo se compadece eso con lo que dijo los otros días? El presidente de la Enargas, que están por cortar los servicios, que la empresa está al borde de la cesación de pagos porque la gente no paga las boletas. ¿Quién dice la verdad? ¿Por qué no saben? ¿Quién dice la verdad? Hay una discusión que es bueno darla, es bueno darla. Es más, si hubo un error o no error en no hacer la audiencia pública, se puede remendar. Lo más importante, sabe que hay buena fe. Pero para remendarla hay que anular las resoluciones, porque la audiencia pública tiene que ser antes de tomar la resolución, no después. Pero hubo un caso similar, en el 2014, que fue llevado a Gil Carbó y Gil Carbó resolvió a favor del Ejecutivo en lo mismo. Pero eso no tiene que ver, eso es un dictamen de la Procuradora. Porque una cosa es generación y otra cosa es distribución y transporte, pero son cuestiones de interpretación. Es un dictamen de la Procuradora. Ahora, lo más importante... Está bien, pero ¿hasta cuándo vamos a estar diagnosticando la realidad, por favor? ¿Por qué no agregamos una solución? Que la podamos... Yo tengo que trabajar y dar de nuevo a la solución. No, a ver, el otro día en el Congreso, el otro día en el Congreso, no se acercó ninguna oposición, ninguna del sector de la oposición, no se acercó a ninguna solución. Entonces, si a eso le sumamos que dos semanas antes... No, la oposición ha dicho que hay que convocar la audiencia pública antes. No, está bien, pero tiene más sensación... Hay que anular las resoluciones que se tomaron, ilegalmente, y hay que convocar a la audiencia pública. Da la sensación que se intenta más colgar a ragunes por tener algún tipo de costo político que llevar una solución. Pablo, por favor, ¿cuál sería la solución que propone el FIT, por ejemplo? La apertura de los libros es clave, porque, como decía Polina... Pero con eso no solucionamos nada, con la apertura. Sí. Solucionamos transparencia, pero no solucionamos un plan de rota. Pero a partir de ahí se va a saber el robo que están haciendo, que han hecho anteriormente. Hoy los precios del gas están en lo más bajo. Sin embargo, el gobierno le reconoce un precio mayor. Están subsidiando a las empresas. El otro día Carrió dijo que el problema de suspender o anular el tarifazo generaría un problema fiscal. Pero no tienen el mismo criterio cuando le dan el acuerdo a los fondos buitres, cuando le quitan las retenciones a los grupos exportadores, a las mineras. Acá hay un problema político. Además, hay una unidad en el tarifazo. El otro día con Macri se reunieron los gobernadores Bertone del FPV, el gobernador de Santa Fe del Partido Socialista, y por supuesto los oficialistas, el gobernador... Bueno, pasa que salimos de una visión. ¿La querés escuchar? La tengo, Eduardo. ¿Cuál sería tu propuesta? Hay que volver al régimen anterior, al régimen que nosotros implementamos, subsidiar a todo el mundo, tarifa baja, y que las empresas... Bueno, pero lo que pasa es que eso de una manera es que se vayan. Nacionalizar las empresas... Recién lo dijo Pablo, recién lo dijo Pablo. Resulta que Midley lloraba, y ahora te voy a tirar una primicia. Y en tres meses estábamos en Venezuela. Y en tres meses estábamos en Venezuela. En tres meses estábamos en Venezuela. Yo te escuché, yo te escuché. ¿Me permitís un dato concreto? Un dato concreto. Con los aumentos de tarifas, que el argumento fue bajar los subsidios, datos concretos. Acá en mesa, que es la empresa mayorista del mercado eléctrico, que es la que le vende a las empresas eléctricas que luego distribuyen, el gobierno puso 12.428 millones de pesos, este gobierno, un 58% más que en el mes de junio del año 2015. Y este otro dato, el sector energético obtuvo en el mes de junio de este año 15.850 millones de pesos, un 23% más con respecto. Al mismo mes del año 2015, que puso 12.886 millones de pesos. ¿En qué quedamos? Perfecto. Aumentamos las tarifas para bajar subsidios, y resulta que a los datos concretos se están aumentando los subsidios. Lo que hay que hacer es volver al régimen anterior, subsidiar la electricidad, el gas y el agua a la gente, sacar la plata a los tipos que ustedes le están dando la plata, los ojeros, los mineros, todo eso, para subsidiar esto, mantener las tarifas de electricidad bajas. Y si las empresas no tienen ganancia, primero es mentira, porque le acaba de decir, es verdad, Marcelo Midlin estaba llorando el año pasado por las tarifas y ahora acaba de comprar en 800 millones de dólares Petrobras. ¿Sabés quién le prestó de esos 800 millones, 140 millones de dólares para comprar Petrobras? YPF, YPF, que está echando gente, que está desactivando equipos, que está perdiendo plata y que se va a desprender de activos. Le está prestando 140 millones, el 23 de mayo comunicó a la CNB, a la Comisión Nacional de Valores, que le prestaba 140 millones de dólares a Midlin para comprar Petrobras. En eso gastan la plata los muchachos, en lugar de dársela a la gente. Breve tu respuesta, Eduardo, tengo que cambiar de tema ya. Breve. Claramente el modelo de Venezuela. En tres meses estamos en los supermercados haciendo cola a toda la gente. Porque lamentablemente esta fiesta la pagó, y siempre la pagó en la historia la gente. Ese es el problema. Ahora, la señora... Si la gente pagaba la fiesta, no pagaba 4 ganas. El señor brindó unos datos. Sí, hay otros datos también. Casi del 7 puntos del déficit fiscal que tiene este país, que hace que la maquinita se emitía dinero y que subía la inflación todos los días. No hay 7 puntos, es mentira. Por este ahorro en subsidio, por este comienzo de plan de ruta nueva, tenemos casi 2 puntos menos ahora. A esto hay que negarle que el hecho de suprimir todos los contratos ñoquis y todo el despilfarro del Estado, tenemos casi un punto más. Son las únicas medidas que este gobierno garantiza que va a bajar la inflación. Por eso, al principio del año, dijo, en julio, agosto, comienza a bajar la inflación, y bajó. Este gobierno tiene una sola condición que es muy importante. Es decir la verdad y ser coherente con el pueblo argentino. Eduardo, seguimos ahora hablando sobre otros temas. Lo voy a despedir primero a Héctor. Héctor, gracias por haber venido. Héctor Polino estuvo con nosotros hablando de tarifas esta noche. Los subsidios han aumentado, no han bajado. Y la inflación está en el orden del 44-45%. Anual, interanual. Anual, anual. Bueno, enganchaste al kirchnerismo. Un 20% más que el año pasado. Desde que comenzó el gobierno de Macri, bajó. Eduardo. Ahora bajó.